Bien, este tema que vamos a ver también hace referencia a cómo se puede abordar el conocimiento desde diferentes perspectivas. Y las segundas diapositivas tienen que ver con el positivismo. No nos olvidemos que el positivismo sustenta las tesis doctorales y también las de maestría. Vamos a ver el positivismo, después vamos a ver otras teorías también. Quizás ya con ejemplos el día viernes. Entonces en la segunda parte de hoy día vamos a trabajar con lo que es el positivismo. Pero antes vamos a introducir algunos aspectos que son importantes. Se conoce como el problema de la verdad. Cómo se puede llegar a la verdad desde diferentes posiciones. Cada una de las cuales defiende el abordaje de la verdad desde su posición que tiene. Entonces primero avanzamos estas diapositivas y después vamos a las otras. Bien, entonces algunas orientaciones. Cuando hablamos de pensamiento filosófico, la tendencia a la investigación es considerar la totalidad de los objetos. Y la verdad que es bien complicado pensar en la totalidad. En algún momento hemos escuchado el terminolístico como para proponer un análisis, más que análisis, sino un referente en la totalidad. ¿Ya? Pero la verdad es que se complica la totalidad. A ver, voy a tomar un ejemplo. Si quisiera hacer un análisis de algún acontecimiento que es político, que se da o económico, nos vamos a alejar de lo político, o económico en algún país. Entonces, tendríamos que pensar en el modelo económico de ese país, en las relaciones internacionales que tiene ese país con el comercio mundial. Tendríamos que pensar en el desarrollo económico, tendríamos que pensar en el desarrollo económico de los países con los que tenemos relaciones y que ahora es el mundo. ¿No? Entonces, ningún tema local no puede dejar de considerar lo global. ¿Ya? Lo global. Entonces, es complicado pensar en la totalidad. ¿Ya? Pero si queremos considerar esto que está escrito acá. Esa es la totalidad de los objetos, entonces, estamos en esa necesidad de contar, de explorar la totalidad que va a influir sobre lo local. En este tiempo es mucho más evidente poder observar eso. ¿Ya? Entonces, en esta tendencia de orientación del pensamiento filosófico, debemos considerar la totalidad de los objetos. Ningún hecho social, por más local que sea, no puede desprenderse de lo regional, de lo nacional y de lo global. ¿No? Entonces, estaríamos con ese reto de pensar en la totalidad. De manera que la orientación de la investigación tome ese referente. ¿Ya? La totalidad. Entonces, es una de las posibilidades para entender lo que es la holística. ¿No? Y que tanto, muchas veces nos preocupa cuando se hace investigación. ¿No? Sí. O, como les decía anteriormente en una sesión, de que viene del olón, es un todo que a la vez es parte. Y es parte de otros todos. ¿No? Esa es la raíz etimológica del término holística. Bien. Pero seguiríamos avanzando. Entonces, ha habido una evolución en el pensamiento filosófico. Seguramente que lo primero que ha preocupado es la concepción del yo. ¿Ya? En épocas muy, muy, muy remotas, ¿no? Desde reflexión. Luego, el contexto inmediato. ¿Qué es lo que pasaba? ¿En qué contexto estábamos viviendo? Y así sucesivamente ha habido una descontextualización sucesiva. El contexto inmediato, después otros contextos. Más aún cuando hemos sido nómadas del planeta. Entonces, en cada territorio recogido, siempre hemos ido descubriendo algo. Pero no solamente hemos descubierto realidades geográficas, climáticas, etcétera. Sino también eso nos ha permitido descontextualizar nuestro pensamiento cognitivo de origen. ¿Ya? Entonces, ha habido una permanente descontextualización. Y Vygotsky habla de eso, ¿no? De la descontextualización espacial y también descontextualización cognitiva. ¿Ya? Entonces, siempre aprendiendo saberes de otros contextos. ¿Ya? Y también llevando nuestro saber a otros contextos. Entonces, eso está relacionado con esta sucesiva descontextualización. Finalmente, el contexto ya es planetario. En este tiempo. ¿Ya? Y también ya hemos avanzado en la concepción del universo. Y seguramente cuando vayamos a otras regiones del universo, bueno, vamos a estar en otro contexto. Y los primeros que lleguen van a tener esa experiencia, ¿no? De que parte de la especie humana ya tiene otra mirada del contexto planetario. Entonces, esa es la evolución. Y en cada sucesiva aventura o experiencia más que aventura en la que hemos vivido, nacieron ideas filosóficas. ¿Ya? Y seguramente cuando estemos en una dimensión planetaria o ya viviendo algunos de nosotros en otros planetas o en Marte, por decir algo, entonces ya la concepción filosófica también va a ser diferente. Bien, pero eso verán las próximas generaciones. ¿Por qué hemos hablado de la totalidad? Porque la epistemología tiende a asentar sus reflexiones en la totalidad de la realidad. Y las ciencias particulares tienden a asentar la reflexión en porciones de la realidad. ¿Ya? En porciones de la realidad. Más aún cuando la especialización en el trabajo ha generado ideas que han dominado ciertas porciones de la realidad. Y eso se criticaba mucho como si la realidad estuviera dividida en estancos cerrados. Pero ahora no. Ahora tratamos de integrar. Por eso aparecen términos como la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y ahora la transdisciplinariedad, el pensamiento complejo, que han sido ideas que han ido surgiendo a partir de la reflexión, ¿no? Una reflexión filosófica y epistemológica. Bien. Algo debemos decir ya para entrar al tema central de estas diapositivas. Entonces, hay algunas características fundamentales del conocimiento. Bueno, en el conocimiento siempre se van a encontrar frente a frente conciencia y objeto, sujeto y objeto. Y el conocimiento se va a manifestar como una relación entre el sujeto y objeto. Va a haber un dualismo, sujeto y objeto, ¿no? Y resolver ese acercamiento nos da posibilidades para lograr la esencia del conocimiento cuando penetramos en lo que representa un objeto, ¿no? Entonces, el hombre, como sujeto, ha logrado tratar, ¿no? Ha tratado más bien de conocer al objeto del conocimiento, es decir, a la realidad. Y está en eso y va a seguir en eso, ¿no? Porque a partir del manejo de la ciencia podemos seguir avanzando en eso. Bien. Y algo ya textual que está más adelante. Decíamos, y aquí está repetido, que el hombre alcanza la condición del sujeto en la acción sobre el objeto. ¿Para qué actúa sobre el objeto? Para conocerlo y de alguna manera puede utilizar el objeto cuando debe satisfacer alguna necesidad. Entonces, le interesa conocer al objeto del conocimiento. Además, tiene un problema que resolver, ¿ya? O una necesidad que satisfacer. Entonces, necesita conocer al objeto del conocimiento. Antes era un objeto unitario, pero ahora, con todo lo que hemos dicho, y es un objeto sistema. Bueno, lo que hemos hablado hace rato, si es objeto sistema, será un olón. Bueno, parece que es un olón porque por más unitario que sea, que aparente ser un objeto, es sistema. Aloja también algunos componentes, ¿no? Bien. Entonces, mediante la acción del conocimiento, el objeto se va a mantener. Quien va a cambiar, va a ser el sujeto. ¿Por qué? Por estar nutriendo su intelecto y su capacidad intelectiva cada vez más, porque se está dotando de conocimiento. Y el objeto estará, será trascendente al sujeto. Es decir, estará más allá de lo que es un sujeto, un individuo. Ya. O se puede decir que trasciende al sujeto. Entonces, ¿qué hace el sujeto? El objeto capta las propiedades del objeto, las comprende de acuerdo al estado histórico de su saber. Ya. De acuerdo a su desarrollo intelectual, de acuerdo a su estructura cognoscitiva, va a comprender cada vez mejor al objeto. Entonces, todo conocimiento, según Piaget, al menos, es un estado transitorio. Ya. Que siempre nos da posibilidades para seguir conociendo. Ya. Entonces, en esa relación sujeto-objeto, el predominio lo tiene en la realidad del objeto. El objeto determina, el sujeto es determinado. De acuerdo a lo que vaya conociendo del objeto. Bien. Entonces, poco a poco, el sujeto va entendiendo cada vez más, como hemos dicho, al objeto del conocimiento. Y a partir del uso de la ciencia, cada vez va a perfeccionar el conocimiento del objeto. ¿No? Entonces, esto permite que la conciencia cognoscente, es decir, el sujeto ya, con conciencia cognoscente, aprenda al objeto tal como es en lo posible. ¿Ya? Tal como es en lo posible. Entonces, cada vez, en lo macro o en lo micro, vamos entendiendo cada vez más al objeto. ¿No? Esto porque hay una conciencia cognoscente que el hombre siempre va a desplegar cuando está en la actividad de conocimiento. Ahora, si no está en la actividad de conocimiento, bueno, estará imposibilitado de poder abordar cada vez más al objeto de estudio. ¿No? Bueno, pero decimos en lo posible, ¿no? Porque siempre habrá mucho más que conocer. Ah, y el otro día ya comentaba esto de Edgar Morin. Muchas veces la pseudociencia puede estar presente. ¿Ya? Y peor, si adquiere la forma de mito. Y Edgar Morin dice, ¿no? En este mismo siglo, el mito ha adquirido la forma de la razón. Y la ideología se ha disfrazado de ciencia. Eso dice Edgar Morin. ¿Ya? Que a veces las posturas ideológicas no son ciencia. Se disfrazan de ciencia. ¿Ya? Y convencen. ¿Ya? Y llevan a que grupos vayan en ese sentido. ¿No? A ver, la superioridad de la Zazaria, ya, ideológicamente, a ver, transmitida en un pueblo tan culto como es el pueblo alemán, nos ha llevado a una catástrofe muy, muy grande, ¿no? A la humanidad. ¿Ya? Por más que le han querido dar base científica a la superioridad de una raza, prácticamente no han podido comprobar que haya razas superiores. ¿No? Entonces, ha habido una ideología sin base científica y semejante cultura que tenía un pueblo tan desarrollado en las artes y en las ciencias. Por estas ideologías ideológicas, pues, ha llegado a equivocaciones muy grandes. Entonces, la ideología sin base científica no es ciencia. Althusser decía, es falsa conciencia. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado porque no se puede transmitir ideología si se es responsable en las políticas educativas. No, como la crítica que estamos haciendo a ese extremo que ha llegado, que ha llevado a la Segunda Guerra Mundial. Bien. Entonces, en esta discrepancia, lo que es verdad y lo que no es verdad, ha surgido un problema. Que lo han denominado el problema de la verdad. ¿Ya? Entonces, para nosotros, hasta lo que hemos dicho, para tratar de encontrar la verdad, tenemos que ir a la esencia del conocimiento. Pero hay otra posición que la vamos a ver también. Y podemos decir antes que conocimiento verdadero es conocimiento cierto. Conocimiento falso no es conocimiento. Es esor o ilusión. En ser esor o ilusión también ha sido tocado por Edgar Morin en los siete saberes necesarios de la educación para el futuro. Entonces, eso puede perjudicar a tener certeza de lo que es un conocimiento verdadero cuando confiamos en supuestos que son esores o en ilusiones. Entonces, eso perjudica a una estructura cognoscitiva que pueda generar conocimiento científico. Bien. Entonces, ya está apareciendo uno de los dos extremos sobre el problema de la verdad. Ya. Dice, un conocimiento es verdadero si su contenido concuerda con el objeto representado. Sin embargo, el objeto es trascendente al sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que será verdad lo que estamos afirmando de un objeto si lo que nosotros tenemos conocimiento corresponde a lo que realmente es el objeto. Entonces, cuando estamos en una investigación científica, entramos a la esencia, descomponemos ese objeto, tratamos de entender sus leyes, entonces nuestra idea de ese objeto nos va a llevar a la verdad si lo que pensamos concuerda con lo que realmente es el objeto. Entonces, ya, entonces estamos en un posicionamiento que se ha llamado realismo, ya, realismo que está, a ver, ya, vamos a volver al chas. Entonces, para ratificar lo que hemos estado diciendo, el concepto de la verdad está ligado a la esencia del conocimiento. Y, como decíamos, existen dos posibilidades para encarar el problema de la verdad. Y una de ellas es el realismo. Todo lo que hemos sido mencionando, que el objeto trasciende al sujeto, está dentro del realismo, ya. Y cuando hay correspondencia de lo que pensamos respecto a lo que es realmente el sujeto, el objeto, estamos en un posicionamiento realista. Entonces, es el realismo, ya, que nos explica, vuelvo a repetir, que la verdad del conocimiento se adica en la concordancia entre el contenido de la idea y lo que es el objeto. Es decir, antes, la imagen del objeto y el objeto tal como es, ya. Entonces, sí podemos decir que desde una posición realista interpretamos cómo es el objeto, ya. Entonces, en este caso, la medida de la verdad es el propio ser, es el ser. Y, como decíamos hace rato, es un concepto trascendente de la verdad. Trascendente porque va más allá del sujeto. Entonces, estamos en una posición objetiva. Si estaría dentro del sujeto, sería posición subjetiva. Pero en este caso, el realismo es una posición objetiva. A ver, un poquito volveremos atrás. Ya. Esto ya hemos considerado. Y también se puede decir que el concepto de la verdad puede ser abordado tanto desde la conciencia ingenua como desde la conciencia científica. La conciencia ingenua, subjetividad. La conciencia científica, objetividad. Ya. Más o menos esa es la diferencia. Ya. Entonces, es necesario que tengamos certeza de este problema de la verdad. Ya. Entonces, hay diferentes posiciones. ¿No? Cuando nos quedamos en la, en la, en el nivel de descripción, ya hemos comentado, y se describe al objeto y no se penetra en la esencia, ya, es difícil determinar la esencia del mismo, es decir, la verdad. Ya. Porque nos estamos limitando a quedarnos en lo que parece ser. ¿No? No en lo que realmente es el objeto. Y esto ha dado lugar también a un posicionamiento. Ya. Eh... Se respalda con las subjetividades, como vamos a analizar. Ya. Eh... Edmund Husserl es uno de los propulsores de la fenomenología. Ya. Como método de investigación se utiliza en las ciencias sociales para estudiar algún fenómeno específico, considerando el punto de vista de los participantes. Ahí vienen las expresiones subjetivas en las que, eh... se puede asumir resultados, eh... y resultados de la investigación, como producto de la investigación. Pero serán realmente confiables, eso es lo que, eh... se pone en tela de juicio cuando se analizamos. Y hay métodos muy, 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 como dijera, muy reconocidos. La investigación acción es una, ¿ya? A ver, eh... investigación acción participante. Entonces, eh... a pesar de que puede haber críticas así como estamos haciendo, también pueden haber aceptaciones y decir... y pueden defender esa posición. Cuando nos unimos con grupos y hacemos alguna... experiencia y después exploramos las ideas que tienen de lo que hemos propuesto entonces, eh... puede ser defendido por quienes están en esta posición. Ya. Entonces, eh... se respeta el punto de vista de los participantes. ¿No? Tenemos una postura filosófica después del positivismo que es la postura sociocrítica. Entonces, va a depender mucho de la opinión de las personas para confiar en los resultados de una investigación. Pero, ¿dónde es el problema que el realismo trataría de de observar? ¿Ya? Las personas muchas veces actúan por el estado anímico en el que se encuentran. ¿No? Y puede haber un momento o dos que cambien de estado anímico. O puede haber un tercer momento en que cambien de situación económica. O otro momento en que realmente tengan las necesidades más grandes. Y a partir de esa vivencia pueden emitir opinión. ¿Ya? Pero Fussel defiende esa posición. Porque confía en el punto de vista de los participantes. Pero el realismo no. ¿Ya? El realismo no va a aceptar. Pero la postura filosófica de Fussel sí. ¿Ya? Cada persona tiene una forma característica de ver el mundo y de procesar lo que vive conforme a sus percepciones, creencias y valores. Entonces, se puede respetar la opinión de las personas, ¿no? y dentro de esta postura filosófica se defiende. Pero, ya les digo, otras cocientes no aceptan. Pero depende de dónde estemos y cómo sustentamos una metodología y cómo sustentamos la adhesión a un paradigma epistemológico. ¿No? Entonces, bien complicado, porque la discusión filosófica va a haber, no va a dejar de haber. En el segundo juego vamos a ver con qué rigurosidad y con qué incluso agresividad se mencionan algunas cosas. ¿Ya? Bien. Y lo que decíamos, toda descripción se limita a la apariencia, no penetra en la esencia. ¿Ya? Tampoco la lógica, la garantía de la verdad los críticos, ¿no? Así dicen. La lógica explica la concordancia del pensamiento consigo mismo, pero no la concordancia del pensamiento con el objeto. Como ustedes estarán viendo o pensando, son posiciones demasiado encontradas y ya que no se resuelven. ¿No? No hayan puntos de encuentro para poder consensuar. Ya. Otra preocupación, el origen y fundamento está en la o en la experiencia. Ya, algunos dirán, hacer sin conocimiento previo es empirismo. Lo que hemos comentado, creo, en la primera sesión. Hacer con conocimiento previo va a mejorar el resultado de una investigación, de un proceso, de algo que queremos proponer. Ya, entonces, prevalece el pensamiento sobre la acción, dirán, ¿no? Bien, entonces, ya volviendo, vamos a ver la otra postura, ¿no? El idealismo. Entonces, el concepto de la verdad, y hemos dicho, ligado a la esencia del conocimiento. Y hemos dicho que en esta posición, que es objetiva, la verdad está en el objeto, y esto está más allá del sujeto. El sujeto lo que hace mediante la investigación científica comprender lo que es el objeto. Seguimos. La otra posición es el idealismo. ¿Ya? En este idealismo y realismo hay ese tipo de confrontación. Para el idealismo, la esencia de la verdad se encuentra en la relación con algo que reside dentro del mismo pensamiento. ¿Ya? Entonces, para entender la realidad, yo tengo que tener una idea ¿no? Que es una idea que ha sido consecuencia de haberme formado y a partir de esa mi idea yo puedo interpretar la realidad desde mi punto de vista, desde mi manera de pensar. Entonces, en esta posición, el ser se reduce la realidad al pensamiento. Hay estas posiciones, hay y se defienden también con mucha energía, ya, con mucha fuerza. Entonces, ya son dos posiciones, ¿no? Muy enfrentadas, como hemos dicho. Así como pienso, así son las cosas. ¿ya? Entonces, este concepto es un concepto inmanente de la verdad, ¿ya? Es una posición subjetiva. En el otro caso, era una posición objetiva. En este caso, una posición subjetiva. ¿ya? Entonces, tenemos dos posibilidades, o estamos en una forma de ver la realidad, o de interpretar, o estamos en la otra, a partir solo del pensamiento, entonces, estamos en una posición subjetiva. La otra es objetiva. ¿ya? Y esto ha generado influencia en las ciencias, ha generado influencia en las lecturas sociales, ¿ya? Ha tenido mucha a ver, mucha materialización, podríamos decir, en la vida, principalmente en la vida social, ¿no? Dentro del realismo, se puede manejar en, y vamos a ver en la segunda parte, todo lo que es la investigación a partir de aplicar mediciones, pero también hay un realismo crítico que está dentro de lo que es la dialéctica materialista. La dialéctica materialista se asoga ser muy objetiva, ¿ya? y trata de explicar las leyes de la realidad, entenderlas para poder hacer alguna práctica, ¿no? Y la dialéctica es el sustento filosófico. Su ciencia es el materialismo histórico que tiene que ver con posturas sociológicas. A ver, cuando hacemos reformas, ya, cuando hacemos reformas, recomponemos la sociedad en cualquier tipo de reformas, que pueden ser sociales, económicas, implícitamente el idealismo está presente. Pero cuando hemos pretendido, alguna vez ya hemos vivido esas épocas, hacer cambios y transformaciones radicales, ahí está la revolución francesa, la revolución rusa, ya, eso tiene que ver con un posicionamiento objetivo socialista. Y las reformas, las de composición para que se compongan las cosas nuevamente, tiene que ver con una posición idealista. ¿Ya? Y así se manifiestan este tipo de expresiones. A ver, cuando hicimos la revolución universitaria, esta planta del 70, para Guillermo Lora no era revolución, para nosotros era revolución, para Guillermo Lora era reforma, ¿ya? Porque no había transformaciones radicales en la educación universitaria, solo había una recomposición de espadas de poder y todo lo que ha sido la reforma universitaria del 70. ¿Ya? Una reforma que ha influido mucho en la vida universitaria y sigue hasta el presente. ¿No? Pero para Guillermo Lora era solamente ese favor y nosotros decíamos que era revolución, ¿ya? Porque Guillermo Lora entendía así este dualismo entre la objetividad y la subjetividad, el dualismo entre el idealismo y la otra posición el realismo. Entonces, han tenido mucha influencia, ya en algunas experiencias. El 52 ha sido una revolución, ¿no? En Bolivia. Porque hemos superado un modo de producción y hemos tratado de generar otro modo de producción, ¿no? Entonces, hemos dejado atrás un ordenamiento y hemos adoptado otro. Entonces, puede decir que ha habido un proceso revolucional o la revolución mexicana, pero lo que más conocemos en el mundo, la revolución rusa y la revolución francesa. La revolución francesa deja atrás la monarquía y se genera la república, ¿no? Otro tipo de gobierno. ¿Ya? Esto es interesante observar, en el caso de la revolución francesa, ha originado lo que es la modernidad, o la modernidad posiblemente ha generado la revolución francesa. Bien, seguiremos avanzando en esto para no desviarnos, pero siempre van a haber críticas, ¿no? Los críticos siempre van a surgir desde diferentes posiciones. Ya a una de las dos, o a las dos a veces, Nietzsche ha sido uno de los críticos más duros, ¿no? Porque ha vivido seguramente en una situación en que ya nada le convenció, pero ha sido un hombre que ha criticado mucho. Cuando se hablaba de verdad, Nietzsche decía, las verdades son ilusiones, ya, de las que se han olvidado que lo son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su choquealado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. Para Nietzsche ya no había verdad, ni en una ni en otro lado. No creía, pero son posiciones. A ver, Hanan Arendt, hablando de la verdad y de la mentira, o el problema de la verdad, ¿qué dice? También es una posición muy respetable, ¿no? Al menos muy reconocida. La mentira o negación deliberada de la verdad ha estado presente, si no en todos los momentos de la historia de la humanidad, por lo menos desde la creación de los primeros mitos acerca del origen de las cosas, de las instituciones, y en todo caso, siempre que el hombre ha disputado con sus congéneres alguna forma de poder, económico, social, político o religioso. Eso es escrito en orígenes del totalitarismo. Bueno, en el momento que a ver, se rompió la armonía entre los seres humanos, se debe a que hubo excedente en el proceso productivo, porque en algún momento cuando no teníamos tecnología y apenas podíamos proveernos de alimento, producción era igual al consumo, P igual C, producción igual al consumo. En el momento que incorporamos otros saberes o algunos elementos que nos dieron más posibilidades, se generó excedente en el proceso productivo, ¿ya? Y la apropiación del excedente generó cierta posibilidad de poder, ¿ya? ¿ya? Y la apropiación del excedente ya con más desarrollo de las fuerzas productivas generó la propiedad privada. A eso se está refiriendo, ¿no? Entonces, cuando hay alguna forma de poder, ¿no? Entonces, surgen estas ideas sobre la mentira o negación deliberada de la verdad. ¿ya? Y con la división, perdón, con la apropiación del excedente en la producción, surgió, pues, la división en clases de la sociedad, poco a poco con mayores, con características diferentes para cada época, digamos, el Estado, la expresión del poder, ¿no? Ya una institución. El Estado surgió con la división de la sociedad, ¿no? precisamente por el problema de la propiedad de los medios de producción. Entonces, ahí surgieron una serie de opiniones y no estamos y no hemos podido resolver esa diferenciación. La revolución se pretendió, pero la burocracia se constituye en otro sector social que se frustró, ¿no? Un proceso. Entonces, empoderamiento económico, social, político, religioso, siempre va a generar poder. ¿Y lo van a agregar? ¿No? Van a surgir una serie de ideas, pero ¿será mentira o negación deliberada de la verdad? Bueno, podemos sacar conclusiones. Y para terminar las diapositivas, volvemos a acudir a Edgar Morin y se preguntan cuántos sufrimientos y desorientaciones se han causado procesores y las ilusiones a lo largo de la historia humana y de manera atesadora en el siglo XX. Bueno, dos que son mundiales, ¿no? Si pudiera haber un progreso básico, dice Edgar Morin, en el siglo XXI, sería que ni los hombres ni las mujeres siguieran siendo juguetes inconscientes de sus propias ideas. Entonces, es un deber importante de la educación armar a cada uno en el combate vital para la lucidez, ya, para no vivir engañado. Bien, con eso habríamos acabado estas diapositivas para pensar en las próximas que tratan del positivismo. Pero ya más o menos ya estamos introduciendo, ¿no? El tema, ya, el problema de la verdad va a preocupar permanentemente al pensamiento filosófico, ¿no? Y van a haber, pues, diferentes posturas, ¿no? Ya sabemos que los pragmáticos dicen que la verdad o el zor, si es más conveniente, pues, eso es verdad. ¿Ya? Entonces, se valen de muchos mecanismos para imponer verdades entre comillas. Bien. Entonces, con eso terminaríamos esta parte y nos vamos a dar tiempo para las próximas que es para el positivismo para que vean ustedes o reflexionemos juntos, ¿no? Respecto a la influencia en la investigación científica. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna pregunta? Puede ser crítica, puede ser incluso posicionamiento contrario a lo que hemos dicho cuando estamos en la universidad. Siempre debemos escucharnos. ¿Alguna opinión? No, no, ingeniero, o perdón, doctor, buenas noches, lo que acaba de explicar, se ve claramente reflejado en el libro de este de Adam Smith, la riqueza de las naciones, utiliza estos dos conceptos para demostrar, ¿no? El afán que tiene el hombre para conseguir la riqueza, eso solamente quería complementar. Muchas gracias, muchas gracias. Adam Smith es un clásico, ¿no? De la economía. Muchas gracias. Gracias. El trabajo digno nos da posibilidades para estar orgullosos de la riqueza, ¿no? Pero también se puede llegar a resultados todavía mucho mayores a partir de otros medios, ¿no? Entonces, Adam Smith, a ver el protestantismo de los primeros pobladores de Estados Unidos que llegaron en My Flower con ideas religiosas demasiado profundas huyendo de Europa, consideraban que el trabajo era virtud, ¿no? Y el trabajo esforzado. ¿Ya? Y así lograron su país. Ahora, claro, con las críticas que después han surgido de dominio, lo que ya es posterior, pero los que vinieron en el My Flower ya de ideas religiosas muy fuertes, vinieron, pues, a una especie de tierra prometida a trabajar. ¿No? ¿Y así surgió ese país? No. Ya que habló de Adam Smith. Bien, ¿alguna otra pregunta? Crítica, no hay problema. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita, este, el material de lectura que tenemos es suficiente, o sea, quería referencia bibliográfica. para, como apoyo, tenemos autores, ¿no? En el material de lectura adicional, ¿no? Que nos han dado. Sí. Entonces, es suficiente todo eso, ¿no? O podría recomendar alguna otra bibliografía complementaria. Por ahora es suficiente, pero si hay solicitud de ustedes, subimos más material, por lo menos unos tres textos más, para que puedan ser de lectura, incluso cuando ya estemos en, cuando ya se acabe el módulo, incluso porque siempre queda. Hay en este momento una discusión muy fuerte filosófica en cuanto a la modernidad, posmodernidad, ¿ya? en cuanto al humanismo, transhumanismo, poshumanismo, podemos subir, podemos subir también algún material para que lo tenga. Claro, lo decía también por el tema de los autores, ¿no? Porque una referencia de autores, ¿no? Hay, en nuestro caso, digamos, soy ingeniero mecánico y necesito, digamos, no más material y cargarnos de mayor tarea, no es eso, sino de, si tener una referencia, digamos, de autores, solamente para poder leer en algún rato, ¿no? Doctor, solamente eso, gracias. ¿Les voy a subir algún material así de, actualizado, de manera que tengan como material de consulta, cuando, puedan revisar cuando deseen, con esos temas que nos están complicando, nos están quitando el sueño, que tienen que ver con lo que muchos se trató, con el poshumanismo y con el transhumanismo, ¿ya? Entonces, vamos a subir. Muy amable, doctor, ya, gracias. De acuerdo. El video que les estoy proponiendo para que hagan la última tarea es una propuesta muy novedosa de lo que va, de lo que ya es la universidad inteligente y de lo que nosotros deberíamos, por lo menos, tener como referente, ¿ya? Una universidad que ya no solo es profesionalizante, sino es una universidad que está generando investigación, perdón, inteligencia aumentada a partir de los resultados de la investigación científica. ¿ya? Entonces, eso les he propuesto como tarea y eso van a tener que escuchar, ver el video, es muy interesante y nos va a dar un panorama, una perspectiva de represión para esta época, para esta época que estamos viviendo. entonces, es un buen material, ¿ya? No sé si ya se han subido, de todas maneras, al grupo voy a subirla nuevamente para asegurarnos el enlace, ¿ya? Universidad inteligente del doctor Jané Pedrosa, hombre muy conocido por las investigaciones que se realicen, mexicanos, así, bien, alguna, alguna pregunta más o nos vamos a las próximas diapositivas, nos damos unos cinco minutos para preparar las próximas diapositivas, ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien, doctor? Ya, entonces, ¿está bien, doctor? Un pequeño descanso, en cinco minutos nos vamos a ir a a Gracias. 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 Bien, retornando entonces, vamos a trabajar con estas diapositivas. Nos garantizaremos si estamos grabando. Está bien. Bien, entonces, ya les decía de que el sustento epistemológico que se está aceptando en las tres doctorales en la OPEA principalmente es positivismo, sociocrítico, interpretativo. Bueno, son los tres principales, pero también el sustento complejo no podemos desecharlo, ¿ya? Si hay tesis desde la complejidad, adelante. Luego, pueden haber tesis desde la dialéctica materialista, que tiene diferencias muy marcadas con un sociocrítico, pero si alguien quiere utilizar, no hay problema. Bien, ahorita estamos, en estos días diré, estoy asesorando una tesis doctoral que está sustentada en la dialéctica. Está planteando políticas educativas, ¿ya? Entonces, otro tipo de políticas educativas que, según su forma de ver, son necesarias para el país para resolver algunos problemas económicos. Pues es economista, ¿no? Y su posición es dialéctica bien, bien, bien orientada desde su forma de pensar, ¿no? Y bueno, y hay que respetar, ¿no? Porque así piensa. Entonces, la dialéctica está presente también. Bien, he visto algunas tesis doctorales, una en el Estado Mayor que se ha sustentado en la dialéctica también. Ya hace unos dos años ha defendido. Entonces, hay de todo. Ya he visto una tesis, a ver, desde el positivismo. Ya se ha defendido con resultados realmente impresionantes. Cien sobre cien sacó, ¿no? Entonces, algunos ejemplos les voy a mostrar ya en la próxima sesión. Bien, pero hoy día podemos hablar de epistemología contemporánea. El positivismo. ¿Ya? ¿Por qué le hemos puesto uno? Porque hay otro. Hay otras también epistemologías contemporáneas y hemos agrupado como dos. Por eso aparece el uno. Bien. Pero antes de hablar del positivismo, es necesario ubicarnos en la historia. Nos ubicamos en la edad moderna. ¿Ya? Es un periodo histórico caracterizado por un conjunto de ideas y cambios profundos en la sociedad humana. Ya que se manifiestan en los ámbitos de la filosofía, la ciencia, la política, el arte y en los modos de vida. Se supone que la edad moderna empezó con el descubrimiento de América, ¿ya? El cuatrocientos noventa y dos. O sea, el siglo quince. Y duró hasta mil setecientos ochenta y nueve la revolución francesa. Y a partir de la revolución francesa, ya se puede hablar de la edad contemporánea. ¿Ya? ¿No? Porque la revolución francesa ha generado también un quiebre en la historia y con sus propias características, ¿no? Pero ya cuando se habla de los primeros siglos de la edad moderna, ya empezaron a haber cambios en los procesos productivos. ¿Ya? Y más aún en la edad contemporánea. Entonces, ya el positivismo poco a poco se va consolidando, ¿ya? En la reflexión filosófica y científica. Y si hablamos de la edad contemporánea, también para ubicarse en el tiempo, ya hemos dicho, es un periodo específico que es actual de la historia, ¿no? Más que todo en el mundo occidental, donde se surgió con mayor fuerza. ¿Ya? Se puede decir que es el cuarto periodo de la historia universal, según la división europea de la historia. Y también hemos dicho que se inicia la revolución francesa. Y que sigue su proceso hasta el presente. Aunque ahora ya se habla de postmodernidad, ¿no? Bien. Entonces, a partir de, cambió los hábitos sociales, hábitos de consumo, en edad contemporánea, se incorporaron energías en los procesos productivos, otro tipo de producción. Bueno, el mundo ha seguido avanzando. ¿Ya? Y un poco para hacer una relación. La primera revolución industrial, es decir, la introducción de equipos de producción mecánica. Impulsados por agua y la energía del vapor, adoptamos después de 13.000 años de Homo Sapiens, más o menos. No hay, pues, cálculos exactos, ¿no? Aproximados, decimos. Pero en la primera revolución industrial surgieron las industrias urbanas, el IESO, los textiles, la máquina de vapor. Entonces, ya en la modernidad, ¿no? En la segunda revolución industrial, la introducción de la electricidad, el petróleo, fuente energética, producción masiva, la cadena de producción y división del trabajo en tareas, etcétera. Y, pues, tuvimos acceso al acero, el petróleo, la electricidad, energía eléctrica, teléfono, motor de combustión interna, etcétera, ¿no? Bueno, esto dentro de lo que puede ser en los aportes de la modernidad y también entrando a la edad contemporánea, ¿no? Bien, pero ¿qué caracteriza a este desarrollo de las ciencias? Al menos cuando empezamos, lo primero que se hizo con las ideas es romper con la religión. La razón se impuso a la religión, sobre la religión, ¿no? Entonces, y el racionalismo, el uso de la razón por el hombre, fue lo que le llevó a hacer descubrimientos, invenciones, etcétera. Aunque con algo de ilustración también, ¿ya? En ilustración se trata de recuperar los valores de las épocas clásicas, ¿ya? Como, a ver, como, que se dieron más que todo, si hablamos de las épocas clásicas de los griegos, ¿ya? Que tuvieron, pues, bastante presencia en el desarrollo de las artes, las esculturas, Miguel Ángel, todo lo que haya podido recuperarse, ¿no? Entonces, también ha influido en la modernidad, ¿ya? Aunque un poco con mi mirada hacia atrás, bien. Entonces, ya entrando con más detalle a esto que estamos viendo, podemos decir... Vamos a librar de algo de... Ya, a ver, volviendo... Ya, entonces, decíamos que la razón se impone sobre la religión. Ya, y se busca las causas de todo fenómeno mediante la ciencia. Y el mito deja de ser la explicación del universo. Ya queríamos explicar las cosas mediante el uso de la razón. Y el ser humano pasa a ocupar el centro del pensamiento. Estamos en una época muy antropocentrista, humanista, que antes era teocéntrica. ¿No ve? Antes era teocéntrica. Y las naciones transforman su organización. El Estado antes, hermanos, de la monarquía y la iglesia se secularizan. Surge el poder republicano, guiado por la racionalidad y la justicia. A ver, ¿qué pasó en nuestro país en 1825? Primero hay que ver, ¿no? Las reacciones contra la monarquía. La Universidad San Francisco Javier ya trabajaba con contenidos cusculares. Ya, no sé si llamamos cusculares, pero los contenidos de algunas ciencias que se estaban trabajando que tenían que ver con este tipo de ideas, ¿no? Aún siendo universidad, a ver, real y pontificia. Real por el tema de la monarquía y pontificia por el papado, ¿no? Aún así ya se trabajaban ideas liberales en la Universidad de Charcas. Y en la Universidad de Charcas llegaron, pues, alumnos de las diferentes regiones coloniales. Y cuando se produce ya la rebelión de Charcas y después controlaron a los españoles, las personas que estaban en esta universidad tuvieron que volver a sus regiones de origen, ¿no? Y llevaron las ideas libertarias. Entonces, ya esto está surgiendo en la historia como algo que iba a cambiar el orden monárquico que estaba vigente en las colonias. Es por eso que en 1825 organizamos la república, ¿no? La república de Bolivia. Primero la república de Bolívar, bueno, los cambios que surgieron, ¿ya? Entonces, ya el poder republicano, ¿no? Ya no en manos de la monarquía ni de la iglesia, sino el poder republicano. Guiado por la racionalidad y la justicia. Y así nacimos, ¿no? Así nacimos como república y, bueno, la mayoría de los países latinoamericanos también, ¿no? Perú, Chile, Colombia, etcétera. Porque eso estaba presente en el pensamiento filosófico, económico, político, ¿no? Eso también no hay que perderlo de vista. Bien. Entonces, a partir de eso establecimos, se establecieron las constituciones, leyes regulatorias de la sociedad, la república con tres instancias, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Se pensó que debía haber independencia de estos poderes entre ellos. Pero ese era el orden que muchos países tomaron. Como decíamos, se produce la revolución industrial y el proceso de industrialización con los adelantos tecnológicos que se incorporaron a la producción poco a poco. Entonces, hubo una modificación de las relaciones económicas y productivas. Entonces, surge la sociedad industrial y urbana, se rompe con la antigua sociedad preindustrial, rural y tradicional, ¿no? Ya los primeros asentamientos urbanos van apareciendo en Latinoamérica, en América, en Europa. Entonces, ya son concentraciones de población. Entonces, ya está cambiando, pues, la sociedad porque antes era más agrícola. No era tan industrial. Bien, entonces, así nació el contexto para que ha tenido gran influencia de el positivismo, que vamos a seguir bien. Se puede decir que la revolución industrial trajo el triunfo del capitalismo con dos nuevas clases, la burguesía y el proletariado. Se deja atrás la estructura feudal. Bueno, en Bolivia, ¿cuándo dejamos? En el 52, con bastante atraso, ¿no? Pero fue un proceso interesante. Surgieron las contradicciones económicas y políticas en la sociedad que derivan en el socialismo. Bueno, eso hemos visto en todo el quésil de la ex Unión Soviética o gran parte de Europa, ¿no? Tenían muchos países controlados con proyección de la construcción del comunismo. El comunismo no se... No se consolidó nunca. No se quedó como algo que no se cumplió. Ya. Entonces, las contradicciones generaron la lucha de clases para el acceso al poder por parte del proletariado. Entonces, miren, toda esta época va tomando, pues, expresiones en diferentes partes de la sociedad. En lo económico, en lo demográfico, sentamiento urbano, político, la consolidación de las repúblicas, los poderes. Entonces, fue una época con mucha influencia positivista. Ya. Entonces, estamos hablando de la modernidad. Ya. Entonces, criticó el método de conocimiento de la Edad Media. Porque lo consideraban que era ineficaz para el progreso científico. Surgieron las críticas a la autoridad y al pensamiento escolástico, ¿no? Por eso no duraron, no duró la monarquía, ¿no? El método, sin necesidad, es recurrir a ninguna autoridad, sino acudiendo a la razón. Entonces, ya se están dando las condiciones para trabajar con el método científico, ¿ya? Y aparecen una serie de pensadores, como Galileo, por ejemplo. Ya. Entonces, ya van hablando por la más directa. Galileo nos hablaba de una visión funcional y mecanicista de la realidad. Y también decía que el conocimiento es poder y la verdad de utilidad. Bueno, desde su visión. Y la certeza es equivalente a la medición. Entonces, todo hay que medir. Todo. Ya. Y cuando se hace investigación científica, hay que medir el comportamiento de las variables. Entonces, hay que adaptar en el mundo más que contemplarlo, decía Galileo. Antes el problema era ser y no saber hacer. Ahora tenemos que preocuparnos por saber hacer. No, palabras de Galileo. Entonces, Galileo se concentra en aspectos matematizables y cuantificables del mundo. De ese mundo que se trata de conocer. Entonces, hay que medir las cosas y no cómo las vamos a conocer. Entonces, miren cómo la medición ya surge como algo muy importante para que los resultados de la investigación, pues, sean evidentes. Según estas ideas, positivistas. Cien por cien positivistas, ¿no? Newton. Ya. Él también decía que el objetivo es el cómo hacer y no hacer por hacer. ¿No? Que no puede explicarse la gravedad de si se levanta. Que la pueda medir, observar, hacer predicciones. Es lo que un científico tiene que hacer. Decía Newton. Ya. Esta postura filosófica ya se llamó positivismo y que influyó notablemente en la ciencia. Entonces, pasó de la. Hubo una modificación, no es bien, de la calidad por la cantidad. El paso del por qué al cómo. Y en el siglo diecisiete, la edad moderna, alcanzó su madurez con Descartes, Bacon, Spinoza, Galileo. Y hemos dicho que, pero, entonces, es lo que está viviendo el mundo. Muchas veces, no se acepta el positivismo. ¿Ya? Pero cada uno es libre de, de adherirse o no, de acuerdo a su tema de investigación. Ya, hay temas de investigación donde no dan posibilidades para medir. ¿Ya? Pero hay temas que sí. Bien. Pero seguiremos analizando. Gente, hay una triple perspectiva epistemológica. En, a mediarse del siglo veinte. ¿Ya? Ya surgen, pues, las ciencias naturales. La física, la química, la biología. Ya empezamos a trabajar con sistemas no humanos. ¿No? La física, por ejemplo, la química. Aunque ahora, cuando tratamos de integrar, tratamos de integrar las ciencias, ya vamos a tener otra visión. Pero estamos hablando de una época, ¿no? Se separan las humanidades, la producción cultural, mental y espiritual. Y también las ciencias sociales. ¿No? Con una otra posibilidad más de ser ciencia. Cada una define lo que le distingue de las demás. Las naturales están aparte, las humanidades aparte y las ciencias sociales aparte. Y hasta ahora, mirenla, hasta ahora diré, las universidades tienen esa tendencia, ¿no? Y es bien difícil que puedan desprenderse. Entonces, estudia química, física, biología, matemáticas. En ciencias puras, ¿ya? Y la facultad se llama Facultad de Ciencias Puras y Naturales, ¿no? Entonces, ¿cómo esta influencia prosigue, pues, en las universidades? Y en las humanidades están, bueno, todas las carreras que son propias de la reflexión cultural, mental, espiritual. Esta filosofía, estas ciencias de la educación, psicología, en humanidades, ¿no? Y las ciencias sociales igual han agrupado, ¿no? Han agrupado otras carreras también. Entonces, miren, esta división que se ha dado en tiempos anteriores, está vigente. ¿Ya? Bien. Entonces, ya hemos dicho, todo lo medible es producto de tener una postura positivista. ¿Ya? Comte y Stuart Mill, también positivistas, postulaban la física matemática como modelo de toda ciencia, superando lo metafísico, es decir, superando lo inmaterial. El estudio de lo inmaterial, ya decíamos, el por qué suceden los hechos es la pregunta fundamental. Se demite a las causas fundamentales que los generaron. Son explicaciones causalistas y tienden a subsumir los casos particulares en leyes generales. Les interesa mucho generalizar las leyes porque incluso le han dado una condición para que se considere como ciencia que tenga validez universal. Quiere decir que es producto de considerar leyes generales. Entonces, es bien complicado utilizar el positivismo en ciencias sociales, pero aún así se aplica. Aún así se aplica. No se hacen ideas previas o a priori, porque el conocimiento se logra con la aplicación del método científico. Nadie puede suponer que así sean las cosas y de esa suposición pueda tener una condición de verdad. Hay que someter al método científico. Ahí viene lo hipotético-deductivo. Cuando decimos, comprobamos la hipótesis. Entonces, a partir de qué? De un método hipotético-deductivo. Y cuando comprobamos, bueno, los resultados serán los que esperábamos, pero necesitamos aplicar el método científico. Ya. Entonces. Doctor, una consulta. Claro ejemplo sería, de esto sería la lógica. La lógica proposicional, ¿no? La parte del álgebra. La álgebra lógica, donde cada proposición asume un valor de verdad, ya sea verdadero o falso, para llegar a una conclusión. A ver. Cuando iniciamos una investigación y encontramos un tema. Voy a tratar de acercarme a lo que usted ha mencionado. Cuando tenemos un tema de investigación, ¿por qué nos interesa ese tema? ¿Ya? ¿Por qué ha respetado nuestro interés? ¿Ya? Seguramente porque alguna adhesión tenemos. Entonces, una primera, un primer abordaje será, pues, un abordaje sensoro-perceptivo. ¿Ya? Entonces, puede ser de que nuestras ideas muy bien ordenadas, lógicas, como usted dice, nos den una primera, un primer nivel proposicional sobre algo que pensamos. Entonces, ahí podemos formular una hipótesis en ese momento, pero no podríamos tener total certeza si no comprobamos la hipótesis aplicando el método científico. ¿Ya? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es establecer los objetivos de investigación. ¿A dónde queremos llegar con ese tema? ¿No? ¿Qué es lo que queremos hacer con ese objeto o con ese objeto-sistema de estudio? Entonces, lo vamos a descomponer, vamos a analizar, vamos a comparar, vamos a sistematizar. ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos a proponer una experiencia? ¿Qué nos puede llevar a tratar de comprobar una afirmación en laboratorio? ¿Ya? Entonces, dependerá. Entonces, primer abordaje puede ser, desde una idea, pero es el primer abordaje. Puede tener contenido lógico, como se dice, proposicional, sí. Pero hay que comprobar. No podemos quedarnos ahí. Porque si no, todo lo que sea lógico ya será uno más aceptado. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a aplicar el método científico. Ahora, en el positivismo, el método científico más frecuentemente aplicado es la experimentación. ¿Ya? En procesos químicos, físicos, podemos hacer experimentos. Incluso en biología. Pero en ciencias sociales se nos complica. Ya nos bloquea, complica. ¿No? La experimentación. ¿No? Es complicado hacer. Pero en otras ciencias puras, claro que sí. Para descubrir la vacuna, lo que habrán hecho. Esos protocolos de investigación, sin grosos. Con cada variación logran los resultados. Hacen encontrar la vacuna. ¿No? Administrar inclusive a los voluntarios que siempre surgen cuando se aplican nuevos medicamentos, nuevas medicinas. Y ver los resultados. Entonces, y midiendo cada efecto, cada variación. Ahí sí la medición no puede dejar de tener su predominancia. ¿Ya? Entonces, ahí sí necesitamos ser extremadamente racionalistas. Y aún así podemos equivocarnos. ¿No? Porque algo, alguna variable que no lo hemos tomado en cuenta puede haber afectado un resultado. Pero, felizmente lo hemos logrado, ¿no? Los voluntarios del mundo. Hemos contenido la epidemia, ¿no? Hemos contenido como especie humana. ¿Ya? No sé si respondo a lo que ha preguntado. Sí, sí, ya lo tengo más claro, doctor. Yo me estaba enfocando honestamente en el campo de la ingeniería. Pero sí, he tenido claro ya el concepto mediante el ejemplo que ha propuesto. Muchas gracias. Entonces, seguimos. Doctor. Sí, adelante. Buenas noches, doctor. Mauricio Soria le habla. Adelante. Doctor, solamente para acotar un poquito lo que mencionaba hace un momento y con base a lo que indica ahora sobre la importancia de esta línea positivista. Dentro de los grandes científicos también a nivel mundial durante la historia se han desarrollado pensamientos bastante interesantes. Y hay uno que nosotros por lo menos manejamos dentro del campo de la ingeniería, que es al señor Sir William Thompson, más conocido como Lord Kelvin. Y a quién se le atribuye, ¿verdad? La determinación del grado de temperatura absoluta. Y Sir William Thompson decía algo muy interesante acerca del conocimiento y justamente con el tema de la investigación. Y decía algo más o menos así, de que si se puede medir aquello de lo que uno conoce, si se puede experimentar, puede contener resultados y puede tomar decisiones de estos resultados. Entonces, se puede pensar que esta persona, este profesional, este científico, conoce del tema, conoce de la materia. Pero si no se puede medir aquello de lo que uno cree saber, lamentablemente el conocimiento es insatisfactorio. Entonces, eso provoca que realmente los conocimientos no tienen que llegar a ser solamente empíricos, sino que se tienen que aplicar bajo ciertas metodologías, ciertos procedimientos, manteniendo un estándar, manteniendo condiciones, etcétera, para llegar a resultados que realmente permitan determinar y tomar decisiones de lo que se está experimentando. Bueno, solamente eso, doctor, quería acotar. Bien, muchas gracias. Muy, muy bueno el ejemplo y oportuno, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, es una forma de pensar, ¿no? Es una forma de acercarse a la verdad científica, ¿ya? Entonces, ahí ya no podemos especular, ¿no? En ciencias sociales quizás todavía. Y aún así, si alguien nos debate, pues estamos complicados. Pero ya en este tipo de ciencias, ¿no? Las cosas tienen que hacerse lo más exactamente posible, ¿no? Así garantizamos. Bien, a ver, proseguiremos. Hay también afirmaciones. A ver, tenemos Augusto Compete, en cierto curso de filosofía positiva. También se le archivo y su papel en el positivismo. Y más o menos parecido a lo que ha dicho el colega en Mauricio, toda hipótesis para ser admisible debe ser consolable por la experiencia, ¿no? Hay que someter a un experimento y medir, ¿no? Para ver los resultados de una hipótesis, por decir algo, ¿ya? Compete nos habla de tres estadios teóricos diferentes. El estado teológico o estadio ficticio, que se superan con el positivismo, ¿no? Pero toma como base el estado teológico o estadio ficticio, en el que ha vivido, pues, la humanidad bastantes siglos, ¿ya? Entonces, en ese estado, los acontecimientos se explican apelando a la voluntad de los dioses o de un dios, ¿no? Con tres fases. Es interesante, es interesante. A continuación, incórmórate a la avenida Uyuni. Ha echado un comunicado. Ya, seguimos. Ya, esa es la fase, digamos, de base o una fase más de mucho tiempo atrás. Bueno, los acontecimientos se explican apelando a la voluntad de los dioses. La primera fase, el fetichismo, ¿ya? Atribución mágica o divina a las cosas, a las cuales atribuimos cierta magia. Ahora, nos hablemos totalmente de eso, porque habrá que pensar y reflexionar, ¿no? Quizás hay sociedades que todavía están en esa fase y se sienten bien así. Ya, no vamos a criticar. Pero también, la otra fase, el politeísmo, animación de las cosas para atribuirles poderes, las aguas, los ríos, los bosques. Entonces, también es una fase. Miren, es un poco agresivo el denominativo que pone, ¿no? Estadio teológico o estadio fictis. Bueno, el monoteísmo, poderes concentrados en un solo dios. Puede afectar sensibilidades, pero estamos analizando lo que nos plantea él, ¿no? Bien, a ver, algo más. El estado metafísico o estadio abstracto. Dice, es un estado transitorio entre el teológico y el positivo. Los fenómenos se explican invocando criterios abstractos. Intenta explicar la naturaleza de los seres sin recusir a la sobrenatural. Explicar la naturaleza interior de los seres, el origen, el destino de todas las cosas. Ya no es pura imaginación lo que domina, sino hay ciertos razonamientos. Y se pueden ya empezar a entender conceptos filosóficos como potencia, causa, efecto, sustancia, accidente, materia. Entonces, es un estado intermétrico. Pero, es lo que nos propone, llegar a este estado científico positivo. Ya. Explica los hechos mediante aclaración de cómo se producen. Para llegar a generalizaciones sujetas, a su vez, a verificaciones observables y comprobables. Entonces, para Conte, es la filosofía del dato. Ya. Entiendo, es un estado científico. Para él, positivo o positivista. Entonces, el razonamiento y la observación permiten el descubrimiento de las leyes naturales, sus relaciones y semejanzas. Ahora, hubieron científicos que dieron su vida por la ciencia. Los mártires de la ciencia. O aquellos que se suministraban ellos mismos algunos tratamientos cuando querían descubrir algún, algo que hubiese resuelto temas de salud. Entonces, para llegar a ese estado científico positivo, necesitamos de método científico. Que, en lo más simple, ya, puede partir una observación, llegar a una hipótesis, hacer una experimentación y, de acuerdo al resultado, sacar ciertas regularidades que las podemos considerar como leyes. Entonces, ya, entonces, es lo más simple de lo que es un método científico. Bien. Y se ratifica lo que hemos dicho. Solo es real, solo es científico aquello que se puede reducir a números. Pesar, medir, contar. Lo que no se puede empezar, medir y contar, no es científico. Las ciencias sociales, para hacer ciencias, deben acomodarse al método científico. Bueno. Ahora tenemos un recurso en ciencias sociales que nos está trayendo cosas interesantes, que es el data science. Ya, ahí sí se pueden medir. Por lo menos tendencias se pueden obtener. Ya, y, cuando hay elecciones, quienes acuden a estas posibilidades pueden tener un panorama interesante de las tendencias de adhesión a uno o al otro lado, de posturas políticas que se pueden presentar. Pero no solo en estos temas políticos. Se puede trabajar con marketing, ¿no? Data science da muchas posibilidades. Se puede trabajar con grandes poblaciones. Bueno, pero es otra cosa. Ya. Entonces, la idea central. Ya, la idea central es que fuera de nosotros existe una realidad externa y objetiva. El conocimiento es como un espejo que las refleja dentro de sí, o como cámara fotográfica que copia imágenes de la realidad exterior. Ser objetivo no es deformar la realidad. La verdad es la fidelidad en nuestro interior de la imagen de la realidad que se presenta. Ya. La idea central del positivismo, ¿no? Ahora, hay un principio de verificación, ¿ya? Una proposición tiene sentido solo si es verificable mediante la observación y la experiencia, ¿ya? Tenemos una propuesta. Ahora hay que verificarla. Y todo debe ser verificable, tanto en las ciencias naturales o humanas. Las proposiciones filosóficas o metafísicas que tienen ese referente empírico directo no tienen sentido. Porque será bien difícil poder verificarlas, ¿ya? Entonces, surgen porciones bien extremas como la de Popper. Ya, a Popper a veces no lo quieren mucho. Pero nos ha dado muchas ideas muy buenas, Popper, respecto a cómo tener resultados realmente científicos. ¿Ya? Nació en Viena, muere en Londres, en 1994, bueno, más o menos para ubicarnos en su espacio de tiempo. Él habla del criterio de la demarcación. Distingue las proposiciones científicas de las que no son científicas. ¿Ya? El criterio de la demarcación no decide sobre la verosidad o falsedad de una afirmación. Si tal afirmación ha de ser estudiada y discutida dentro de la ciencia o por el contrario, se sitúa en el campo especulativo de la metafísica. No, sino que él propone pruebas de falsabilidad a los resultados que pueden estar vigentes y aceptarse en un momento determinado. Y eso llama el falsacionismo. El falsacionismo de Popper. A ver, un resultado puede ser cierto hasta que no se le encuentre una debilidad. Para que una hipótesis sea científica, es necesario que se desprendan de ella enunciados observables y, por tanto, falsables. Todo puede ser sometido a una falsabilidad. Si no se verifican la consistencia de los resultados de una investigación, la hipótesis puede ser refutada. Va a estar en contra de una debilidad. Puede estar vigente, aceptable durante mucho tiempo, pero en algún momento que alguien demuestre una debilidad, quiere decir que no ha podido sostener una prueba de falsabilidad o de falsacionismo. Entonces, Popper es uno de los radicales positivistas de extrema posición en cuanto a la verdad científica. ¿Ya? Entonces, él dirá, la ciencia avanza mediante conjeturas y refutaciones. Y las teorías son falsas apelando a los resultados de la observación y la experimentación. Si es que no resisten, ¿no? Esas pruebas. ¿Ya? A ver, como conclusión podemos decir, aquí hay una, aquí hay una, algo metafórico muy sencillo, muy simple. Ya, podemos decir que en el lugar X y en el momento T, se observó que un cuervo no era negro. Conclusión, no todos los cuerpos, los cuervos son negros. Esto está en uno de sus libros, ¿no? Entonces, no ha podido sostener una prueba de falsabilidad. Entonces, el falsacionismo considera que la ciencia es un conjunto de hipótesis falsables. Y se proponen a modo de ensayo y eso. ¿Ya? Falsable significa si puede o no demostrarse su veracidad o falsedad. Cuanto más falsable es una teoría, se tienen más oportunidades potenciales para demostrar que el mundo no se comporta de hecho como lo establece la teoría. ¿Ya? Entonces, a veces las teorías aceptadas con la certeza incuestionable pueden ser sometidas a demostrar que alguna debilidad tienen. Por tanto, ya no pueden ser aceptadas como conocimiento científico. ¿Ya? También dice, cuando una teoría no es disfrutable o ningún suceso concebible, no puede considerarse como científica. Hay que rechazar, dice. ¿Ya? Entonces, una teoría tiene que ser desfrutable de alguna manera y sostenerse a que realmente no sea falsable o no, o no, o no, que pueda sostener pruebas de falsabilidad. Pero hay teorías que están radicalmente aceptadas. Entonces, ¿cómo vamos a someter a una prueba de falsabilidad? Bueno, entonces, esas hay que rechazarlas, dice. Así desde radical es Popper, ¿no? El falsacionismo exige el establecimiento de las teorías con suficiente claridad. Una vez que se comprueba que es falsa, la hace falsa para siempre. ¿Ya? Entonces dirá que la ciencia ya no es un conjunto de proposiciones verdaderas. ¿Ya? Si no es un conjunto de proposiciones de momento, de verdad provisional. ¿Ya? Entonces serán verdaderas mientras no se demuestre las debilidades que pueda tener. La ciencia, dice, comienza con problemas. Los científicos proponen hipótesis falsables como solución al problema. Entonces podemos hablar de ciencia, hipótesis, críticas y pruebas y llegar a una falsación final. Si existe la falsación final, es conocimiento científico y verdadero. No se existe y hay que desechar las ideas. Otro seguidor de Popper es Mario Bucke, argentino. Ya hace dos años falleció. Ha vivido bastante, el señor ha aportado mucho. Ha dejado bastantes libros, metodologías de investigación. Bien, él que dice, la ciencia es el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por ende falible. Algo parecido a Popper. ¿Ya? Una investigación científica zanca con la percepción de que el acervo de conocimiento disponible es insuficiente para manejar determinados problemas. Claro, cuando ya no es suficiente, hay que investigar. ¿Eso quiere decir? Ya. Entonces, no quiero usar la posmoderna. No se va a guardar para esto. Entonces, tanto Mario Bucke. Disculpe. Sí, adelante. Luis Flores, soy ingeniero civil. Agradezco el tiempo que nos dedica. Con respecto a el propósito de una investigación científica, ¿es necesario que maneje determinados problemas o que replique comportamientos o investigue comportamientos que se tienen previstos que están fuera del campo teórico? ¿Comportamientos sociales o comportamientos? ¿Qué tipo de comportamientos? Más técnicos, digamos. Comportamiento de algún elemento, de hormigón, de algún tipo de refuerzo. Bueno, si es que no hay seguridad sobre la contribución de cómo es el comportamiento de esos elementos, hay que seguir investigando. Hay que seguir investigando. Si ya hubiera investigaciones sobre el tema. Hay que investigar para ampliar. Claro que sí. Porque, a ver, una investigación científica siempre termina con recomendaciones. Y en las recomendaciones ya se plantea un nuevo escenario para seguir profundizando. Generalmente. Muy amable, doctor. Siempre se plantea algo más que hay que hacer. Yo he llegado a dar un resultado, pero estoy investigando. Y me doy cuenta que todavía hay mucho más que seguir avanzando y profundizando. Entonces, hay una perspectiva que se abre con cada investigación. Correcto, doctor. Gracias. Bastantes colegas del campo de ingeniería están notando, ¿no? Qué bien. Qué bien. Es que el doctorado es de ciencia y tecnología, ¿no? Es por eso. Sí, es por eso. Correcto. Es por eso, sí. Entonces, qué bien, porque van a salir investigaciones bastante interesantes, ¿no? Con todo el conocimiento que traen ustedes. A ver, toda esta reflexión que estamos oponiendo, cómo las reciben, cómo la aplican, qué parte. Entonces, siempre sirve, ¿no? Porque es otra mirada que están posiblemente, otra reflexión que seguramente están escuchando, ¿no? Y con estos autores. Entonces, estamos haciendo hablar a los autores que van proponiendo las cosas. Bien, ¿algún comentario más? Sí, le habla Hugo Cabrera, soy odontólogo. Desde esta perspectiva del falsacionismo de Karl Popper, entiendo, sí, que es más radical, pero es muy interesante. Es decir, la idea del investigador sería, en base a esta tendencia, ¿no? Bueno, tratar de refutar la teoría, tratar de hallar el error. Y si no lo hallamos, entonces, ratificaría lo correcto de la teoría, ¿no? En realidad, la idea es tratar de encontrar la excepción a la regla o demostrar que la teoría es falsa. Si no se halla esto, entonces, estaríamos ratificando la corrección de nuestra teoría. ¿O estoy equivocado, estimado doctor? Correcto, en esa línea han planteado, ¿no? La comprobación de la teoría, ¿no? O incorporar otros elementos que fortalezcan la teoría que en algún momento se manejaba. Y en el campo de la odontología hay, pues, avances impresionantes ahora, ¿no? Los nuevos implantes y tantas cosas que están apareciendo para resolver problemas, nuevos materiales. Hay un desarrollo muy acelerado, ¿no? Sí, en todo caso, por lo menos la odontología bebe del positivismo porque está basada en la investigación empírica, la observación sistemática de los fenómenos para el avance, ¿no? La odontología bebe de esa fuente, sin duda. Claro, pero también hay un ingrediente que no puede ser ausente, el humanismo, ¿no? De alguna manera, en salud siempre va a estar presente. Pero el positivismo como metodología de investigación, bueno, va a tener nada más que... ¿Es de la UNSA? ¿De qué universidad es, colega? Perdón, estudié en Juan Miguel Sarecho en Terija, luego aquí vine a una universidad privada, a France Tamay. Ah, la universidad de France Tamay, o la universidad de France Tamay, diré. Sí, es interesante esa universidad, ¿no? Hay bastante desarrollo. La universidad, la Universidad de la Odontología de la UNSA va a rediseñar su currícula. Están empezando ahí. Ya, ya están queriendo empezar, diré. Todavía no han dado el paso, pero... Están en eso, ¿ya? Seguramente van a tener que hacer un buen estudio de contexto para poder orientarse y ofertar, pues, con una nueva currícula. Esto está ocurriendo en La Paz, ¿ya? Y va a ser interesante, ¿no? Porque hay que ponerse a tono también con las tecnologías, que seguramente se están incorporando en estas caseras. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Yo tengo una pregunta, por favor. Gustavo. Sí, Gustavo. Sobre el tema de Jürgen Habermas, sobre la problemática de la comprensión del sentido de las ciencias empírico-analíticas de la acción. Más o menos quería saber su apreciación sobre ese tema, que es la segunda tarea que tenemos. Y está leyendo un poco el contenido y maneja mucho a terminología, como ser plexos simbólicos, hermenéutica. O sea, es bien denso, ¿no? Su contenido. Y más o menos quería saber una idea global de esa parte, ¿no? Que se tiene que realizar para el trabajo desde ese punto de vista. Bueno, su propuesta tiende a establecer una relación dialógica mediante el uso del lenguaje. Más que todo una recomposición del entendimiento social, de manera que el lenguaje permita mejorar las relaciones entre las personas. Yo creo que está dentro del idealismo. Y estaría dentro de un paradigma sociocrítico. Recomponer las cosas, ¿ya? Llegar a situaciones de recuperar una relación armónica y destellar toda relación antagónica entre las personas. Y el lenguaje va a jugar un papel muy importante. Usted ha mencionado algo, el uso simbólico, ¿no? Compartido para poder recomponer, pues, la convivencia social. ¿Ya? Un tanto alejado de la dialéctica. Porque la dialéctica quiere fracturar. En cambio, ya Habermas se compone la relación intersubjetiva de las personas. Esa es una idea que le podría dar. ¿Ya? Comunicativa de Habermas. En ese lenguaje va a jugar un papel muy importante en esa recomposición de lo social. ¿Ya? Entonces, por eso, yo les he dado alguna bibliografía que sea complementaria a lo que estamos revisando. Porque cuatro sesiones es poco, ¿no? Como para poder abarcar tanta información. Entonces, con el material complementario tratamos de que algunas ideas que no están expresadas también se vayan complementando con la revisión de sus textos. ¿Ya? Bien. ¿O qué opinión tiene usted, colega Gustavo? Bueno, me parece interesante porque obviamente manejan el tema de la, ¿cómo se llama la terminología metalingüística? Que está relacionada, ¿no? Con la cultura y la lengua, ¿no? ¿Sí? Y cómo el pensamiento analítico puede contraponerse, ¿no? A esa discusión que se tiene, ¿no? Sobre la hermenéutica. Así es. O sea, puede analizar, ¿no? Los componentes, ¿no? De un todo. Exactamente. Entonces, su método, la hermenéutica, ¿no? Principalmente, ¿ya? Por eso está dentro de lo sociocrítico, ¿no? Entonces, el método es el método hermenéutico que maneja, a ver más, ya la interpretación del discurso, o puede decir, la interpretación de, de, ahora está muy de moda, ¿no? Del relato, del metazelato y tantas cosas que estamos escuchando últimamente. Ya, pero todo relato es intencionado, es una manifestación de poder. En cambio, a ver más, no. Quiere tener una relación dialógica horizontal. Un poco parecido a lo que nos planteó Freire alguna vez, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia con lo que ahora escuchamos, los relatos. Todos los relatos es intencional. Distorsiona la realidad, ¿ya? Por el interés de alguien. Entonces, esa de moda ahora, ¿no? Como estrategia comunicacional. A ver más, no. A ver más, trata más bien de que no haya un uso del poder mediante el lenguaje. Al contrario, lleguemos a un relacionamiento de horizontalidad, entendimiento, pero todavía la sociedad tendrá que caminar mucho para que lleguemos a una comprensión mayor, ¿no? Pero el poder siempre hizo un P y sigue afectando en nuestras relaciones humanas, interpersonales. Bien. Gracias de todas maneras por hacer a ver más. Entonces, toda lectura es complementaria a lo que no podemos ver en estas sesiones. Entonces, mañana tenemos una más, ¿ya? Y vamos a hablar de algunos ejemplitos de sustento epistemológico en algunas tesis doctorales. ¿Ya? Y algo más, a ver, vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo. ¿Alguna opinión más? Sí, doctor, el compañero hablaba de la relación dialógica, ¿verdad? Y usted decía, doc, que eso era más idealismo, ¿no? Porque un intercambio de ideas, enriquecedor, es ideal. Pero nosotros que estamos estudiando ciencia y tecnología, estaríamos más basados en el positivismo, ¿no? En la observación sistemática, en todo lo que charlábamos. ¿Estaría contrapuesto este tema del idealismo al positivismo, doctor? No, es una diferente forma de verla y concebir la realidad, ¿ya? Y posturas, pues, hay de las más variadas. En una composición muy radical y diferente a más, Foucault considera que toda relación de diálogo es relación de poder. ¿Ya? En cambio, a ver, más quiere se componer por una relación horizontal, destellando la primacidad del poder. Pero Foucault no le va a aceptar eso. Es relación de poderes, ¿ya? Que se da en la misma, en la misma comunicación. Incluso en la comunicación familiar, decía Foucault, ¿ya? Es muy extremista en ver relación de poder en toda, en toda interrelación humana. Foucault. Sí, sí, doctor. Pero en la relación dialógica nadie gana, ¿verdad? Si es horizontal. O todos ganan. Si es horizontal. Pero si es relato, metasrelato o hay interés, siempre hay alguien que quiere imponerse. ¿No? Entonces, a ver. Ya el marxismo nos proponía como las imperfecciones de la sociedad, las relaciones antagónicas y no armónicas en una sociedad de relaciones contradictorias en cuanto al uso del poder, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una idea bien, bien, bien establecida, bien definida. Que mientras hayan relaciones antagónicas, las expresiones van a ser de esa naturaleza. ¿Ya? Y volver a tener relaciones armónicas entre los seres humanos será, pues, consecuencia de una alta cultura. Ya que todavía está muy lejos, ¿no? Está muy lejos de poder lograr. Entonces, los seres humanos vamos logrando en algunos espacios de convivencia, reflexiones filosóficas, tratando de mejorar nuestras relaciones, pero al final no lo logramos plenamente. Ya, lo estamos logrando plenamente. Y, bueno, los resultados de desencuentros sociales, económicos, ecológicos, son evidentes. Por más que intenciones buenas que tengamos, todavía es así. Entonces, el uso del poder está vigente y no es fácil librarse de los intereses que están subyacentes. ¿Ya? Entonces, en la universidad, ¿qué hacemos? Adoptamos posturas críticas. Pero hace tiempo que ya no adoptamos y no expresamos. Yo les reclamaba hace una semana a un colega de economía, ¿dónde están los foros? ¿Ya? Los foros en el planeta universitario, realmente eran, pues, de denuncia y cuestionamiento de las cosas que pensábamos que no estaban bien para su tiempo. Pero, ¿dónde está la universidad? Está ausente. No opina. ¿Ya? No opina, no dice nada. Ya todos están, ya ni se escuchan réplicas, salvo algunas personas que todavía están participando en los medios. Pero la universidad, desde la ciencia, podía haber hecho mucho, ¿no? Como antes lo hacíamos, en épocas complicadas también. Pero ahora estamos ausentes del acontecer, ¿no? No opina. Y desde la ciencia debíamos opinar. Bien. Entonces, ¿alguna próxima interrogante más que pueda presentarse? ¿No hay? Ya. Hola. Sí, adelante, adelante. Doctor, buenas noches. Rubén, Rubén Guamán, le habla. Ingeniero eléctrico, gerente de operaciones de transmisión. Bien. Yo he visto, he leído algo de que se ha dado poca, en el campo de la epistemología, se ha dado poca atención a las reflexiones de los propios científicos. Por ejemplo, todos los apuntes que nos muestra, veo que son científicos y filósofos del siglo pasado. ¿Dónde están las opiniones de los científicos de ahora, digamos, de Feynman, de Einstein y los últimos, digamos, que todavía están activos? Sería bueno escuchar, ¿no? Porque creo que mi opinión, mi percepción es de que estamos todavía leyendo filosofías antiguas, clásicas, ¿no? Pero hay que escuchar a los científicos actuales que dicen, yo pienso. Bueno, buena observación, pero no son tan pasados. Mario Bunger ha muerto hace dos años. Ya ópera un poquito más, pero su influencia todavía es notable. Morín sigue vivo. Tiene más de 100 años, ¿ya? A ver, otros autores, por ejemplo, como Bauman, que alguna vez lo hemos mencionado, que ha escrito La sociedad líquida, también está muy vigente. Pero la observación es buena. Es buena la observación. Lo que vamos a ver en el video, con una propuesta ya de reflexión también, es de 2018, antes de la pandemia. Ya, entonces, pero la observación es buena. Entonces, vamos a, esos textos que estamos leyendo, si bien hay alunción a, autores también de bastante tiempo atrás, pero están citos también con reflexión de este tiempo, ¿ya? Pero es buena la observación. De todas maneras, las recorrimos, ¿ya? Bien. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los colegas. Soy, pues, economista. Respecto a la crítica que usted hacía en la falta de foros en la Universidad Mayor de San Andrés, pues, personalmente no, no pertenezco a ningún colegio de economista ni de informático, porque esas son mis dos profesiones. Ya llevo 10 años haciendo investigaciones en el tema del campo de la lógica no binaria, ¿no? Pero, lamentablemente, no tenemos, pues, cabida. Nos están tachando de locos. Sino que la lógica difusa está siendo, pues, ¿sí? Hay una eminencia en los países japoneses por no presentar este tipo de aportes, ¿no? Lamentablemente en la universidad, como le vuelvo a repetir, no tenemos cabida, pero seguimos en esta lucha de la búsqueda siempre de la mezcla entre lo numeral y lo literal, porque la lógica difusa se basa en semántica, ¿no? Esa semántica que debe, bueno, dar paso a nuevas teorías. En la universidad seguimos manejando el concepto de numeral y no así el tema no binario como la lógica difusa. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Muy bien. Bueno, hay que hacer esfuerzos, ¿no? Hay que hacer esfuerzos. Hubo un foro hace un mes atrás. En el foro se ha discutido la posmodernidad. Y han estado nomás presentes Foucault, Mouviou, por los diferentes autores. Porque es tan contundente lo que nos han dejado que no se puede ignorar, ¿ya? Entonces, el positivismo también, muy discutido, ¿ya? Hay autores que dicen que no hay tal posmodernidad. Mañana un poquito vamos a tocar eso, ¿ya? La modernidad ha prevalecido. Y la posmodernidad ha sido un discurso que no ha logrado contribuir a la investigación científica, pero la posmodernidad ha desviado, ¿ya? Ha desviado. Entonces, ¿qué hace la posmodernidad cuando trata de asumir que las verdades tienen que ver con los deseos? Porque más o menos por ahí había una afirmación de la posmodernidad. Cuando ya en el mundo se está planteando el poshumanismo y el transhumanismo, y eso es ya real, la incorporación de elementos en el cuerpo humano que están generando mayores posibilidades de funcionalidad y también con mayores posibilidades fisiológicas. Entonces, la discusión está planteada, pero aunque no crean, se sigue acudiendo, hasta los ciegos vuelven, ¿ya? Hasta donde todavía un poco más atrás se van, ¿no? Porque encuentran alguna fuente que todavía puede estar vigente en los argumentos que se escuchan. Ya, les puedo pasar una de las conferencias, pero ya como extra, porque no les va a dar el tiempo, ¿ya? De las conferencias, el enlace les puedo pasar para que ver, para que escuchan cuando estén, escuchan cuando estén con algún tiempo y nos dan siempre algunas ideas interesantes de la discusión que se está generando en el mundo, ¿ya? Entonces, voy a pasar unos dos textos más, algunos enlaces, y son foros que ya hace dos, tres meses, ¿ya? Bien, pero toda crítica se acepta, dos meses. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo por, aunque lo hemos hecho, de hacer referencia a otras propuestas de visión filosófica y de discusión filosófica. Bien, ¿algún comentario más? Hola, doctor. Soy César Choque de Oruro, administrador de empresas. Tengo una preocupación respecto a ciencia social. Bien, en la exposición se ha mencionado de que lo que no se puede pesar, medir y contar no es científico, pero sin embargo, también en la exposición se ha podido ver lo siguiente, que Augusto Comte es parte de la filosofía positiva, ¿no? Además, Augusto Comte hace una jerarquía de las ciencias, que inicia de la matemática, astronomía, etcétera, etcétera, y llega a la parte social, que es la sociología. Identifica a la sociología como física, social, ¿no? Y la sociología, para su investigación, utiliza método que inicia de la observación, experimentación, comparación, etcétera. Entonces, mi duda es, contrastando con las primeras ideas, ¿qué es lo que le fortalece a la sociología para estar presente como ciencia, en el conocimiento? Esa es mi duda, doctor. Ya, es una buena pregunta y me voy a atrever a hacer una... A ver, voy a opinar con el riesgo siempre de hacer una afirmación en el tema de la sociología. Siempre hay un riesgo cuando uno hace una postura, una posición. Para mí no habrá validez de investigación sociológica si no se considera la totalidad social. ¿Ya? ¿Por qué? Hacer investigación sociológica de grupos particulares significa fragmentar el todo social. Para mí, ¿no? Es una posición muy personal. Entonces, ¿qué yo sugeriría? Pero también con el riesgo equivocada. Que hay que nomás trabajar o intentar trabajar cualquier fenómeno social a partir de tener una clara idea de la totalidad social. ¿Ya? De lo contrario, como les decía, estamos fragmentando. Ahora, ¿dónde está el riesgo también? También en las investigaciones sociológicas. Hay tantas, tantas cosas sociológicas que a ver cuál será pues el... La revisión bibliográfica a la que le vamos a sacar más ventaja para sostener un estado del arte que va a apoyar nuestra investigación. ¿Ya? Una revisión teórica. ¿Ya? Hay teorías sociológicas del conflicto y hay teorías sociológicas del consenso. ¿Ya? Entre las del consenso, ¿cuáles están? El interaccionismo simbólico, ¿ya? La sociología estructuralista, funcionalista, ¿no? Tratando de explicar las de composición social. Y las de conflicto, pues el materialismo histórico. Ahora, ¿dónde los vamos a sostener? ¿En cuál? ¿Ya? Es... Ah, está muy, muy, muy vigente en algún momento en las cuadras de sociología, la dialéctica materialista. ¿Ya? Y ha influido bastante. En comunicación social también. Ha influido bastante. Pero en este tiempo en el que está cambiando... la relación social en los procesos productivos, hay categorías que están perdiendo vigencia. ¿Ya? Hay categorías que están perdiendo vigencia. Y algunas categorías todavía se sostienen. Pero hay algunas que están perdiendo vigencia. Al menos con la revolución industrial. ¿No? La lucha por el salario, etcétera. Que ha generado confrontaciones sociales también. Entonces, es un poco complicado. Entonces, hay que volver nomás a repensar en la totalidad social. Pero de este tiempo. Así como la crítica que hace Sato nos ha aceptado. ¿No? Que ya no es la que era antes. ¿Ya? Entonces, estamos... Tenemos que buscar otras fuentes. Y bien la crítica. Porque estamos muy conscientes de eso. Hay que buscar otras fuentes que nos permitan entender la realidad social. De este tiempo. Que tiene otras características que se están estudiando, ¿no? Con los más avanzados. Y hace Sato le citó a Bauman. Bauman es uno de los... De los más notables estudiosos de los fenómenos sociales. ¿Ya? Pero no va a faltar a alguien que nos detaca. ¿Ya? Entonces, es una plena búsqueda de fuentes para ver con cuál sostenemos una investigación. ¿No? A ver. Zabaleta Mercado nos planteó el abigazamiento de nuestra sociedad. ¿Ya? Sociedad abigazada. ¿No? El... La sobreposición de... De organismos sociales unos con otros. ¿No? Y muy respetada la idea. Muy... Se conocía internacionalmente. ¿Ya? Pero en este tiempo en que ya las formas están siendo superadas por cambios permanentes del comportamiento social. Ya que ya no son formas estructuradas, sino que por la necesidad vamos cambiando de estrategia para seguir sobreviviendo en este sistema. Entonces, el abigazamiento ya no será tan, sino que estamos ante una sociedad, y es su principal idea. Estamos en una sociedad líquida. O sea, estamos obligados a cambiar de envase y de forma, así como los líquidos, ¿no? Por estrategia de sobrevivencia. En algunos casos, en algunos casos, por intereses. ¿Ya? Entonces, es bien complicado hacer investigaciones en este tiempo, si es que nos aferramos a la tradición que antes nos daba buenos resultados. Y así van cambiando las cosas, ¿no? O la, a ver, o la intercomunicación que ahora también es algo que no podemos negar. La complejidad de las cosas, ¿ya? Eso nos lleva a las decisiones todavía un poco más complicadas. Entonces, dependerá uno en qué se inspira para sustentar una investigación, ¿ya? E incluso puede tener ideas pluralistas. Ya no están cerradas las disciplinas desde la transmultidisciplinariedad, ¿ya? Puede tomar algo de una postura y algo de otra, sin tratar de ser algo que siempre se critica de ser ecléctico, sino abrir, ¿no? Abrir su reflexión a un pluralismo epistemológico. Puede también. Ya, entonces, ya no hay fronteras cerradas, todo está integrado. Bien. Eso podría hablar. Ahora, en la administración de empresas van cambiando, van cambiando, ¿no? La administración, administración por procesos, ¿no? Administración por resultados. Ahora, administración por procesos. ¿Ya? Se están aplanando las pirámides organizacionales. Las pirámides tradicionales muy verticales están dejando de tener vigencia, ¿no? Hay especialistas que pueden estar en, incluso en la base, ¿no? Incluso en la base organizacional. Ya, porque si los dejamos a los especialistas en manos intermedios, entonces, ¿qué pasa con la base organizacional? Ya, hay un alejamiento, una distancia, que no favorece a un buen funcionamiento organizacional. Hace muchos años, en las universidades, no hemos cambiado el verticalismo de la pirámide de la organización tradicional que todavía la usamos. Ya, y eso no nos está llevando a buenos resultados. Ya, tenemos que hacer cambios de desarrollo de organización, ¿no? Por procesos. Ya, en la Universidad de Pando se ha defendido una tesis el año pasado, ya de administración por procesos, gestión por procesos. Ya, y bastante interesante la tesis. Ya, entonces, van surgiendo cambios, ¿no? A la hora de hacer, creo que estás, mediante la investigación. En todas las ciencias. Ahora, ¿será medible lo que la, de acuerdo a su opinión, será medible lo que hacemos en la administración? Bueno, bueno, hay varios enfoques y uno de los más tradicionales es el comportamiento administrativo, ¿no? Ya. Pedro, ¿no? Pedro, ¿no? Pedro, en Simon. Ya. La, la productividad, pues, como una consecuencia de un buen comportamiento administrativo. Pero productividad y la productividad se mide con estándares. Uno de los colegas de ingeniería ha hablado de estándares. La productividad se mide con estándares. ¿Y eso a qué nos ha llevado en la cruzica? Al enfoque de competencias. ¿Por qué? Porque el profesional tiene que demostrar desempeño, ¿no? Hay alto desempeño con lo que tiene que saber hacer cuando resuelve problemas. ¿Puede ser estandarizado? Puede ser estandarizado. Puede medirse, puede medirse. Entonces, miren, siempre hay cierta influencia que hay que tomarla en cuenta, ¿no? Lo que se estandariza ya, ya es medible. Aún los resultados de un comportamiento. Pero donde se mide en el desempeño. Y para que haya un buen desempeño, bien formado por competencias. ¿No? Con una carga horaria de créditos que nos está costando cumplir. Para que realmente tengamos profesionales con alto desempeño. Bien. Siempre podemos ir comentando por la experiencia que tenemos en la universidad. Y tratando de utilizar algunas reflexiones filosóficas también. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Ya. Entonces, nos quedamos aquí el día jueves. Tenemos nuestra última clase. Voy a pensar bien en qué vamos a incorporar. Aparte de lo que hemos subido como diapositivas. Porque hay que responder a un contexto. Y ustedes están demostrando eso, ¿no? De que su contexto es muy técnico. Mucha capacidad se ve, se nota en sus expresiones. Entonces, tenemos que responder también a los criterios de los participantes en este modo. Entonces, vamos a tratar de satisfacer eso. Aunque solo tenemos una clase más. Bien, entonces, nos vemos el día jueves. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el día jueves. Gracias, jueves. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.